hola adictos y adictas al audio estamos en un nuevo vídeo un vídeo que te va a poner a pensar y te va a impactar pero sobre todo te va a ayudar a que tu sonido sea más contundente más potente y mucho más relevante a la hora de hacer música si vamos a ver cinco tips para que tu reverberación suene de infarto sin más empecemos recuerda que si quieres seguir aprendiendo con nosotros y llenar tu conocimiento y tener un sonido increíble está mi curso de mezcla disponible abajo en la descripción además mi curso de logic pro para que domines ese dub increíblemente pero no sólo eso está abajo una comunidad de telegram para aquellos que quieran ser parte de esta de audio donde vamos a compartir links donde hablamos charlamos y tenemos una buena comunidad sana sin tanto problema sin más rodeados vamos al vídeo empecemos con el tip número 1 número 1 el tip número 1 es bastante evidente simple pero realmente es útil y cuál sería muy simple aprender a utilizar presets sí por qué porque los presets nos guían y nos llevan hacia lo que queremos vamos a escuchar primero nuestra voz sin nada yo diría yo quiero una rever que me le dé carisma que me le dé brillo entonces yo activo y vengo aquí y voy a buscar por ejemplo large rooms un bridge chamber porque es brillante o algo así brillante por ejemplo concert room miremos o gran hall esta no me gusta demasiado reverberada esta me gusta porque me le da carisma me le da vida a mi voz y es lo que yo estoy buscando como algo que me le dé vida y cómo lo encontré buscando los presets muchas veces no tenemos muy claro lo que queremos hacer así que los presets nos van a dar una gran apertura para poder empezar a trabajar la rever y ojo esto es el tip número 1 muy simple y tú dirás a no me sirve pues para que te sirva este concepto vamos al tip número 2 vamos a ecualizar la reverberación pero se puede hacer antes y después porque antes porque yo quiero que ciertas frecuencias no entren a mi reverberación para que la reverberación sea limpia y porque después porque yo quiero realzar o quitar ciertas frecuencias que generó la reverberación y las modificó así que vamos a empezar primero con una ecualización antes entonces yo corro mi reverberación y le doy un ecualizador vamos a abrir un ecualizador lo primero es quitarle las bajos porque yo quiero que mi reverberación solamente coja y maneje las partes altas ahora si ven que yo tengo la s miren y esas respiraciones esas yo no las quiero reverberadas así que le voy a bajar incluso más si ven ya mi reverberación es mucho más limpia y vamos a ecualizarla después ¿para qué? para resaltar aquello que queremos resaltar entonces por ejemplo yo quiero esta parte que es como el cuerpo y le podemos dar brillo ¿por qué? porque este brillo ya no tiene las heces y no es el brillo de la reverberación así que se lo vamos a dar perfecto escuchemos la reverberación sin ecualización y ahora ecualizada mucho más grande mucho más presente ahora vamos con el tip número 3 en el tip número 3 ya tenemos esta reverb muy grande pero yo quería solo utilizar el brillo de la reverb yo no quería que mi reverberación se comiese todo el sistema sino que simplemente me le diera brillo a la canción así que lo que yo voy a empezar a utilizar es a modificar dos parámetros el primer parámetro que vamos a ver es el pre-delay ¿qué es el pre-delay? el pre-delay es básicamente cuando empieza a funcionar la reverb después de que entra la voz entonces si yo lo tengo en cero apenas entra la voz o el instrumento o lo que sea enseguida va a sonar la reverb vamos a escuchar pero si yo tengo el pre-delay vamos a exagerarlo para que lo sientan bastante lejos ¿se ven? la reverberación entra después entonces yo lo que voy a hacer es dejar un pre-delay que se sientan las sílabas para que no dañe la tangibilidad de la voz para que la voz sea mucho más clara lo que dice el cantante sea presente entonces lo que yo hago es manejar un pre-delay pequeño para poder ir escuchando cuando se siente mejor todavía está muy grande miren por ejemplo ahí listo entonces así resaltamos más la voz miren sin el pre-delay estamos en 43 y lo dejamos en cero y ahora miren con 43 es mucho más clara la voz y la reverberación crece mucho más así que vamos con el tip número 4 el tip número 4 sería lo contrario al pre-delay ¿y qué sería? sería el tiempo de caída o el decay de la reverberación ¿qué tanto va a sonar? así que este tip va a tener un punto muy importante ¿y qué es? que para utilizar el decay perfecto tenemos que hacerlo al tiempo de la canción para que suene mejor es decir una reverberación que caiga al tiempo de la canción entonces ¿qué vamos a hacer para que la reverberación vaya al tiempo de la canción? hay una reverberación que ya tienen aquí en el decay esta opción esta de nota musical miren ya lo tienen pero ¿qué pasa con esa nota musical? que básicamente esto se sincroniza con esto y cada tiempo que movamos va a ir a tiempo musical pero digamos esta reverberación y muchas la mayoría de hecho no lo tienen así que tenemos que modificarla ¿y cómo la vamos a modificar? para que quede con este tempo vamos a utilizar una fórmula muy sencilla vamos a dividir 60.000 en 127 porque 60.000 son los milisegundos que tenemos en un minuto y ya sabemos que esto va por minutos beats por minuto pero para que quede exacto como una figura musical yo necesito hacerlo de la siguiente manera si yo miro que redonda es 1 que blanca es 2 que negra es 4 que corchea 8 semicorchea 16 etc entonces ustedes dicen ¿para qué me sirve este valor? para la siguiente parte de la fórmula que sería 60.000 que son los milisegundos dividido el BPM pero este BPM va a ir multiplicado por el valor numérico de la nota en que lo queremos entonces yo lo quiero a un cuarto es decir en negras entonces ¿cómo voy a hacer esa fórmula? vamos a abrir una herramienta que nos va a ayudar un montón que se llama calculadora esta es la calculadora entonces vamos a multiplicar el BPM el BPM que son 127 por 4 porque lo quiero en negras entonces 4 esto me da 508 así que guárdense en ese número en la cabeza 508 entonces ahora cojo 60.000 miren 60.000 dividido 508 igual 118 esos son los milisegundos que tenemos que colocar para que el reverb vaya en negras entonces yo vengo aquí en Decay y lo pongo en coma punto 118 miren la reverb como va el ritmo de la voz muy bien porque estoy obteniendo el brillo que yo quiero ya la ecualicé ya le ecuadré el pre delay para que se entienda la voz mantengo el brillo pero no dejo esa cola larga fastidiosa de la reverberación y suena bastante agradable ya saben si quieren cambiar que no vaya a un cuarto sino que vaya en blancas en corcheas tienen que cambiar el valor numérico de la nota esa fórmula funciona muy bien ahora que pasa que yo tengo este carisma pero aún así siento que le falta espacialidad es decir yo quiero que mi reverb esté más espaciada porque aquí si me gusta mucho como suena de hecho le bajaría un poco para que no fuera tan exagerado cierto pero siento que le falta espacialidad para por ejemplo meterla en una mezcla para que toda la mezcla suene bien así que aquí va el tip número 5 el tip número 5 no es más que utilizar dos reverberaciones o tres o cien dependiendo lo que busquemos entonces vamos a activar nuestra segunda reverberación vamos a abrirla aquí y vamos a buscar otra cosa vamos a buscar un ambiente por ejemplo un small ambiente un ambiente pequeño miren como suena la voy a apagar y ahora encendámosla y que puedo hacer yo cojo mi guitarra y la envío también al ambiente dos ahora que sensación me da que la guitarra y las voces están en el mismo espacio entonces en la primera reverberación generamos carisma generamos esa sensación de poder de grandeza y en la segunda básicamente metimos esta voz grande potente que adquirimos en un recinto muy importante bueno estos han sido los tips geniales para utilizar tu reverberación y mezclar de infarto espero te gusten muchísimo antes de despedirme voy a mostrar cómo quedó el sorteo del ganador de mi curso de mezcla miren yo sorteé en esta página para que vean que todo es neutral y el ganador fue Josué González activo Cádiz sería genial tomar el curso de mezcla brutal se lo ganó si no responde en una semana tenemos tres suplentes tenemos Damian Noriega Fran Planelles y Juan Esteban Arevalo entonces si no contesta en una semana Josué pues va a ganar Damian y si no contesta Damian Fran y si no Fran Juan entonces ya saben tienen que estar pendientes cuando yo haga sorteo a los siguientes videos porque así se sortea y ya saben que ganaron así que muy bien bueno eso ha sido todo por el video espero les haya servido un montón porque es información súper útil genial que son cinco tips de mezcla que parecen relativamente fácil y entendibles pero pocas personas les sacan el jugo y los exprimen así que aquí los tienen para que hagan reverbs de infarto me pueden comentar en los comentarios qué tal les fue con esta reverberación cómo mejoraron sus canciones es interesante saber cómo lo que les enseño les sirve y cómo hace para que mejoren espero que tengan un súper súper sonido en sus días y si quieren más videos estén conectados a este canal suscríbanse porque llegan más y más videos que les van a ayudar a mejorar que tengan un súper súper sonido en sus días y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este alright